Oye, tranquilo viejo Así que les voy a dejar las runas Y la build que tengo pensada para hacer en esta partida Y aparte les quería mencionar Que tenemos Twitch, así es ¿Qué está pasando ahí? Yo voy, vengan Sí, el tole tole, me sirve No le digan ahí, gracias Esta táctica nunca falla Confía, confía, confía Hay que ser paciente, vos tranquilo, tenemos daño Dale real, dale, dale, copé Me han hecho cuenta No, la vida que tienen flashear es real Mío por mí Pensé que le ibas a sacar un poquito más No, qué mala suerte Ya la vida que tienen los dos, y si no me matas Era tu destino, morir Está bien Ya la vida que tienen Ay, si la estrella lo hubiera flasheado ahí Cuando flasheé, yo la matábamos Tendré que haberme tanqueado la torre, ¿no? Está solito, Rey ¿Dónde está la Samira? Ahí está la Samira, mira vos Ah, gas Otra vez no, por favor Adiós Dale real Dale con todo real Dale real un básico ¿Lo hace? Ay, sí que lo hace Muy buena Ay, qué bien que la hizo ¿Qué hace ahí? ¿Lo vas a pelear? ¡Loca, está loca! No le saqué nada Oh, bueno, mira Me ligo las Buen daño ¡Qué mentiras! ¡Qué injusticia! La CIA, la Israel ahí ¿Qué qué onda? ¿Está Kain? ¿Cómo estás? ¿Tienen este nivel con nosotros? ¿Está listo? ¿Cómo la hace? No puede nada Creo que se muere igual Kain Que mentira, ¿no? Una ulti Y creo que ese no sobrevive, ¿no? No Qué lastima ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena ulti me acaba de mandar! Buena ¿Qué tiene? A ver Dale, ese chiquito Apúrate, apúrate ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡No se ganchó! ¡No tengo maná! ¡Ay, qué mentira! ¿No? ¡Se ganchó! ¡Ah, bueno! ¡No se ganchó! ¡Ay, en real! ¡Ay, en real! ¡Dale, dale, le creamos! ¡Qué grande la es! ¡Siempre confía en él! ¡Todo no hay que escondirse! ¡Son tan evidentes! ¡Mira, mira! ¿Qué es ahí? No, ¿qué es ahí? Adiós, Riven, cuídate Ya, regalado lo tenés ahí Ya, no te comas No me salió el coleccionista Que la lastima, igual se quedó 10, nice Malo que justo trae vino el Kain ¿Hace? Decime que sí No, mentira Hay algo que estamos regalando en bot y no me di cuenta ¿Por qué vino todas las veces Kain? ¿Qué vamos a cambiar? Pum Al piso De acá Salga de acá, señora Buena ¡Qué buena que salió! Bueno, chicos, del mal fita, ¿quién se ocupa? Obviamente voy a ser yo, ¿no? Vemos que no me tire con todo A ver, tiene full armadura, no me puede one shotear Buena ulti Y buena la del también Bueno, ulti por ulti está bien Nada más es la pequeña diferencia que él sí le dio y yo no ¿Qué vas a mirar ahí? Toda chiquita y toda peligrosa ¡Pum! ¡One shoteada! ¡Ay, quédala! Tengo un segundo más ¡Ay, parate ahí arriba! ¡Ay, qué bien la hizo! ¡Guanten, chicos! ¡Guanten, legolas! Alguien le dijo ¡Dale, saltame! ¡La ulti! ¡Ponk! ¡Egola! ¡Viene el Egola! ¡Ahí va el Egola! ¡Casi! ¡Ah! Tiene ulti Pero estamos mal con la... ¡Oh! ¡Pero qué profesionales! ¡Qué grande el equipo! Aquí le damos el honor Le voy a dar honor a mea de Ceci Porque nunca me dijo nada ¡Sí! ¡Miren! Varus super letalidad 12k de daño 8k de oro Así que fui el segundo Que hice más daño Mira vos ¡Qué grande el Egolas! La bot hubiera sido Un poquito más interesante Si no venía el Kain Por el 3-0-6 Igual por qué se sacó Las botas de movilidad Para rotar, supongo Hubiera hecho las Tabis Como el resto Estaba pensando Hacerlo Varus AP Pero necesitaba pegar 3 básicos sí o sí Y no es tanto el daño Hasta que no tenga El agritador Y el diente de Nashor No pega casi nada Pero yo creo que la letalidad Igual sigue funcionando Por lo menos para molestar Con la Q Si le das al primer objetivo Le haces crítico 100% Ahora si vos le pegás A través de los minions No hace daño El daño es muy poco Y el crítico es casi nulo Pero si la das Con la primera flechita Más el primer golpe Pues mínimo un cuarto de vida Le sacás seguro Sí, sí Estuvo buena la parte Un poquito interesante Y estresante Porque el Kain Fue la única línea Que nos vino a gankear Dense cuenta que Las únicas 4 kills Que tuvo Las tuvo de botas Pero bueno mira 6-2-2-3-3 Estuvo bueno Si llegan hasta acá No olviden darle like Y suscribirse Que eso a mí me ayuda Un montón Y como siempre Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos en el siguiente Sí señor Adiós